Paz y Bien El deseo de Jesús Que todos sean uno Como tú, oh Padre Estás en mí y yo en ti Para que también ellos estén en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Y la Iglesia Ora unida Porque cree en la oración de intercesión Y esto Nos lo va a confirmar este episodio Del Evangelio según San Marcos Y como no podían acercarlo a él Dice el Evangelista A causa de la multitud Levantaron el techo sobre el lugar Donde estaba Jesús Y haciendo un agujero Descolgaron la camilla Con el paralítico Al ver la fe de estos hombres Jesús dijo al paralítico Hijo Tus pecados te son perdonados Aquí vemos como el paralítico Es sanado Por la intercesión de sus amigos El paralítico no dijo nada Pero Jesús ve la fe de sus amigos Y por esa fe Lo sana De esta manera Vemos que la oración de intercesión Es efectiva Porque además Es un acto de amor más puro Generalmente cuando oramos Lo primero que hacemos Es pedir por nosotros Que Dios cubra nuestras necesidades Pero en este caso En la oración de intercesión Nos olvidamos de nosotros Para pedir por el otro Y esto Lo ve Jesús con mucho agrado ¿Cómo uno nos va a negar Cuando pedimos con un amor así? Y olvidándose de nosotros mismos La iglesia como madre Siempre pide por sus hijos Y en esta fecha Pide para que la iglesia Se una A todos los que creen en Cristo Y que sea posible el creer Porque hay más elementos Que nos unen De los que nos separan Ahora En estos tiempos Los cristianos Estamos más unidos que nunca Por el martirio Por la sangre de tantos mártires Que dan su vida por Cristo Ahí solo se reconoce Un solo título Cristianos Que nuestra madre la Virgen María Nos ayude A orar Más por intercesión Y a pedir La unidad de sus hijos Paz y bien Y que Dios te bendiga